Bueno, si era otro, porque estos gendarmes, estos prefectos, en algún lado están, ¿verdad? Yo creo que es una sábana corta, pero sacan al interior para mandarlo a Buenos Aires, el gobierno que se supone que es el más federal de la historia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.